y día miércoles mes 10 número 5 ok tenemos a todos juntar las cosas para que era el drone creo no chip de ordenador motor y las conchas para él y ok y antes de eso una cosa que descubrí es que lo pude cambiar español los ajustes en donde está idioma está con el scroll no 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 hace scroll entonces pero con ni siquiera con las flechas arriba hacia abajo pero w s w s si funciona entonces lo tenemos en español y seguíamos en español ok entonces pues estamos en la mañana así que vamos a concentrarnos en los en las cosas para el dron y con las cosas que tenemos que juntar antes d antes d de los peces en realidad pero podemos matar peces agarraremos peces pero nos concentraremos en esas cosas primero que vamos a bucear a un delfín del fin que lo siga otra vez debe ser el delfín de antes porque parece que tienes prisa porque parece que tiene prisa me pregunto si le ocurre algo ahora que lo pienso el delfín rosado no iba con él esta vez debería seguirlo pasa con los delfines ok vamos a seguirlo estar atrapado otra vez hasta atrapado otra vez no pero ahora con un a estarlo vamos a ayudarlo anda el delfín rosado los piratas han debido capturarlo de forma ilegal debería apresurarme y cortar esa red aunque vamos a cortar la red o está subiendo o está subiendo argh disparando o oh no eso ¡Eso! Corazón. ¿Me va a dar otra perla? No me dio nada, ok. Pues bueno, la satisfacción de haber ayudado a alguien más. ¡Oh sí, sí dejo algo! ¡Oh, lingote de oro! Pues aceptamos un lingote de oro. Ok, entonces tenemos que ir a lo de las corrientes a buscar esas cosas. Y también tenemos que buscar las conchas. Oh, aquí hay algo. Creo que es concha, ¿no? Concha marrón, ok. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, sube el nivel de alarma. Muy bien. Me agrada. ¿Por qué no? Otra concha. Marrón. Yo me faltan azules, sí. Vamos a agarrar estas cosas, ya que están aquí. Vamos para el submarino. Ok, propulsor. Hay otra concha ahí enfrente, eh. Ah, 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 ah. Espera. Uh, ahí está una de las cosas que tengo que agarrar. Ah, concha marrón. No. Vamos a agarrar esto. Que es... Motor, ok. Ah, vamos a bajar. Ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra. Ahora. No. Una concha rosa. Uh. Franco tirador. Vamos a agarrar. Una concha también. Vamos a agarrar esto. No. Ahí está. Ya tenemos todo. Ya nomás nos damos conchas azules. Vamos a ver si encontramos por aquí. Vamos a agarrar el oxígeno ese. ¿Qué es esto? Hueso de pie. Ok. Hueso del pie. Ok. Vinagre negro. Creo que vi algo acá, ah. Una cola. Ok, vamos acá. Con el rifle. Atrás había balas, ¿no? Vamos a agarrar primero esto y luego... Ok. Perfecto. Uh. Ya estoy un poco sobrecargado. Hay una concha ahí abajo, pero no es lo que necesitamos. Vamos a agarrar las balas estas por si acaso. Y vamos a ver si encontramos... Creo que es un... Otro. Una concha más, ¿no? Profundidades de la fosa azul. Uh. Aquí hay poca luz. Puede ser peligroso que nos adentremos así. Ah. Ok. Supongo que ocupamos algún tipo de lámpara o algo. Agarraré esto. Voy a agarrar el... No, no. Sí lo voy a agarrar de todas formas. No vamos a bajar aquí. Ah. Ya no puedo llevar más. Ah. Ok. Pues entonces regresamos. A menos que encontremos... Es que ya no vamos a tener espacio para la otra. Si la encontramos. Bueno. Vámonos de aquí. Como irnos. Estupendo. Con esto deberíamos... Poder poner mancha el drone. ¿Qué te pasa? Pareces reventado. Ja, 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 ja. Mmm. Es que las corrientes me llevaron de un lado a otro. Ah. Eso veo. Preparar el drone. Y ponerlo en marcha me llevará algo de tiempo. Ten paciencia. ¿Y para qué era el drone? Para mañana por la mañana lo habré terminado. Hasta entonces ocúpate de tus asuntos. Sal, salsa y oro. Oh, oro. Ok. Perfecto. Vean. Tengo un nuevo francotirador y una pistola tranquilizante. Con la pistola tranquilizante podemos disparar los peces, los pequeños creo, no los grandes. Y... Se duermen y ahí los podemos atrapar vivos y tienen mejor calidad. Ok. Entonces... Ok. Eso ya. El estanque. Perfecto. Y... ¿Qué pasa aquí? Ok. Pues vamos a bucear de nuevo. Necesitamos una concha azul y... Ah, ¿puedo? No, creo que no. ¿Dónde era? Ah, no. Traje... Creo que el traje por lo pronto estamos bien. 250 máximo, pero no podemos bajar más porque está muy oscuro. Vamos por... Podríamos a... Voy a guardar para este mejor. Para el... Para la caja. Y mejor. Ok. Vamos por esa concha y por... Por peces para el sushi. Unos tiburones o algo. Ok. Supone que todo cambia cada vez. Ah, mira. Ahí está la concha. Perfecto. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora... Concentrarnos en los peces. Carpón venenoso. No sé si ya lo hemos agarrado. Ah, barracuda. Ok. No lo vi. Muy bien. Uff... Muérete. eso vamos a agarrar más balas pues tenemos dos ya sacamos antes y este pero ya estoy un poco sobrepeso necesitamos ver si podemos agarrar el tiburón para poder tener la cabeza necesitamos la cabeza para porque es lo que nos está dando dinero pero no vamos a tener suficiente tiempo nos vamos a tener que ir nos vamos a tener que ir vamos a agarrar esto vamos a agarrar esto de acá también no vamos a tener tiempo del tiburón no 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 vámonos al menos tenemos el pez sierra que eso vale también va a valer bastante vamos a ver allá ya vamos a ver qué quiere ya sabemos qué quiere tenemos las conchas ya ha sido más difícil lo que esperaba son difíciles de encontrar no estuvieron tan difíciles bueno no está mal y ahora si completo la entrega en ecowatcher la chan jaja he mejorado mi nivel de búsqueda o no la conoces ecowatcher es una aplicación basada en misiones ideada para proteger el medio ambiente ok porque es otra aplicación para el teléfono si completa las misiones de la aplicación con sigues puntos y recibes recompensas al llegar a ciertos niveles entonces esto era para conseguir puntos en la aplicación y no para un artículo bueno se podría decir que son lo mismo básicamente hasta que nos estaba engañando y te interesa puedes probarla nos vemos bueno la probamos y nos dan puntos a nosotros y se utiliza la aplicación ecowatcher para revisar las misiones ecológicas reúne puntos para conseguir diferentes recompensas ok vamos a ver tenemos eso tenemos algunos peces es el pez sierra nos va a dar bastante mira 35 cuesta el el rollo del sierra así que va a estar bien va a estar bien ya que no tuvimos la cabeza de tiburón ok entonces ya tenemos que ir al al restaurante vamos a pero vamos a ver la aplicación primero dónde está acá está ecowatcher análisis de estrellas de mar tengo que agarrar estrellas de mar rojas ya las tengo naranjas faltan cinco tengo estas conchas rosas entregarme a 20 puntos 20 puntos donde están los es esto busca y protección de la fosa azul aunque yo creo que yo creo que si es junto 50 va a ser va a pasar a nivel 2 y me va a dar estar a la salete que a ver entregar tengo 20 puntos ok bien y otra cosa uno los fósiles mira que me falta otro fósil acá están lloviendo la calle está de la derecha pata de un animal hasta de un animal hueso de pie hueso de la pata es este ok pues no más falta aunque hay que estar bien viendo a ver eso medusas es león colorado que no agarre de esos pero no los tengo porque los entrego no y éste es que son concha azul concha marrón concha rosa todo esto seguir agarrando conchas lo que entonces son esas ok perfecto dice que tengo a entregar ok para el entrego y este también lo entrego por lo entrego lo que puedo ir entregando por partes ok perfecto entonces vamos al sushi a ver qué tal a ver personal puedo puedo poner alguien en la cocina pero no tengo a necesito poner el cito que pondré un folleto o anunció en tv encuentra personal con el nivel de puntuación en cúcta actual máximo dos candidatos con un nivel de puntuación en cúcta superior al actual máximo 3 encuentra personal con un nivel de puntuación en cúcta muy superior al máximo cuatro candidatos yo creo que voy a hacer el folleto por ahora aunque sí porque necesitamos salir en la cocina definitivamente así que vamos a aceptar vamos a hacer eso y va a ser el día siguiente creo lo que ya siguiente va a ser el la gente así que vamos a espera quería ver detalles formar el post subir de nivel por 150 y va a subir esmero cocina esmero esmero materia materia encanto no sé seguro cuál es el esmero es el del para servir supongo no y esto de las habilidades como las aprende habilidad bloqueada habilidad bloqueada como que depende de cada nivel de cierto nivel o algo no sé si subirle porque hasta la podría poner en la cocina lo único malo que necesitaría alguien para atender atender esmero de subir vamos a subirle vamos a subirle vamos a subirle a esa ok es de inmediato perfecto este que que es esto este este ah sirve bebidas por 215 va a servir bebidas también aparte que va a subir un chorro esto o pero que es porque tiene este 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 está como de aquí enviar enviar para obtener aceite de oliva caray puedes enviarla a donde no lo sé bueno pero no la ocupamos supongo que si la enviamos ya no va a estar aquí formar estoy tentado para que ok que sirva bebidas has aprendido servicio de bebidas ok 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 pero está bien el dinero así que no importa pero supongo que va a servir bebidas también y debe ser más rápida o algo supongo no vamos a vamos a buscar no puedo aprender cuántos tengo 17 pues los aprendemos supongo no y prendeló no y y e e e e e e e también y esto también y este también porque se estoy aquí es que está lo de lo que está lo del anuncio a ver vamos a ver vamos a añadir esos son los nuevos por eso pero tenemos para esto tenemos la sazón con algas los dedos para uno a pero a 5 es como la como con la cabeza del desee cuesta 51 vamos a vamos a ponernos vamos a poner si vamos a tener tenemos salsas y 13 ok necesitamos una aceptamos no lo vamos a poner en auto 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 rellenado porque ya son 5 es esto esos también son 5 también son 5 de estos platillos y cuesta 50 y usa fusilero de lomo amarillo tenemos 6 vamos 3 hubo hasta le podría lo podría mejorar a necesito 6 porque espera y este que es vamos a poner estos vamos porque no la próxima vez lo subimos de nivel supongo nada mejor no mejor los que mejoramos y la próxima vez lo lo servimos listo no tenemos pero no importa y este también lo podemos mejorar y este sí lo vamos a poder servir a no porque no tengo mi vinagre negro ok porque por qué porque no tengo vinagre negro cuánto se ocupaba ah usé todo lo que tenía que bueno este no lo puedo mejorar pero lo podemos poner también a estos son cuatro está bien que sean cuatro y en este el de el tiburón sierra este sí lo vamos a mejorar porque tenemos 20 ocupamos tres nada más hasta va a costar 45 lo podemos seguir mejorando y otra vez y ya ok ahora lo servimos y este sí va a ser auto automático provisión automática a esta llamada vamos a poner tiburón de arrecife al destaque y tenemos toda la carne de tiburón en los tres lo que no vamos a poner a aceptar auto también aunque no más hay tres pero no importa vamos a poner otra cosa que sería puré el dentón tenemos 6 lo podemos mejorar lo mejoramos un poco más y de hecho vamos a mejorar todos los que tenemos tenemos listo el menú vamos a vamos a empezar vamos a ver qué tal se desempeña con los dos niveles hitos sobre todo con lo del que puede servir el t que viene alguien si le está sirviendo te perfecto aunque preferiría bueno está bien es rápida no hay mucha gente mucha gente la más rápida que yo bueno eso es bueno eso es bueno y sigue siendo sigue siendo porque es más rápida pero sigo haciendo ya si llega alguien por te lo hago yo para que este corre 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 Corre, 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 corre Eso es que sea rápido Bueno, vamos a poner esto Ok Lo voy a dejar que lo haga ya Porque es más rápida Eso Voy a seguir Que lo siga haciendo ya Mejora tu punción ahora Revisa la aplicación de Cuxa Corre, 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 corre No No alcanzó Bueno, ni modo, pasa nada Vendimos mucho más 4.7, eh Pero no pasa nada Muy bien Ni me fijé cómo estuvo todo Cómo quedó Cómo Eso es lo que se vendió más El tiburón Ingresos 66 por 3 No me dio un bono ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Ok Aceptar Estuvo muy bien Entonces Tienes más Tienes más El tiburón